Otro dibujo más de Osamu Tezuka, hizo bastante ese señor, vamos a hacer más de él, hasta llegar a 700 dibujos, bien, haremos al último de este día, que sería Marukubi, 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 así es Marukubi, Marukubi, hagamos a Marukubi, de Osamu Tezuka. Otra vez, hoja de reuso, vamos a Marukubi, Marukubi, yeah, ok. Wow, muy bien, Osamu Tezuka, Marukubi, yeah, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!